Hola chacos, bueno, vamos a continuar, o sea, el juego se va a actualizar hoy por la noche, es decir, la lanza 7 y bueno, vamos a ir a la misión, a ver si esto es lo de la fiesta de piñata o sea, es un caracol, que yo juego para jugar, no para que sea el entretenimiento, ya lo haré después como que sale entretenimiento, cuantas cosas vais a hacer, si tenéis que sacarlas algo, eso no disfrazéis otra vez no, disfrazéis otra vez, la verdad es que sería una, no sé, fue un año anterior que no, no debería pasar no es lo que a nadie se va a hacer, pero no quiero salir, no van a salir, no van a salir que siquiera uno no hace menos de un punto saw ok eso u d a to tw por go ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Mira, ahora el color no está actualizado. Pero vamos a ver ahí con la cara. ¿Qué es esto? Si pongo esta planta, ahora lo puedo cortar. ¡Ah! ¡Qué locuro! ¡Miradlo, miradlo! A la gente que no le gusta ya las plantas nuevas porque son... ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo, miradlo! ¡Hombre, me gustaría que volvieran algunas plantas del peón! ¡Ahora, aquí está la verdad! ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Me gustaría que volvieran la planta! ¡Miradlo! ¡Miradlo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Música ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.